Yo, 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 3, 2, 1, dale Eso es el hijo de la gran puta que te va en tu antro y se quiere ligar a morras con poemas de Neruda No tiene calma, ves que no hay rucas y todavía las espantas No lo entiendes, eres pendejete, yo sé que estás aquí con tu gente represente Te tengo que ganar aquí enfrente de tu gente porque lamentablemente tengo una peda pendiente Y el dinero lo pagas con decoro, las chelas y el tonayan algo que no se paga, solo tengo Te sientes porque aquí te con decoro, tú ves alcohol, yo veo un tesoro No puedes hacer lo malo que te pasa, mira como vino el puto gordo majarra Y aunque mis rimas sean raras, sabes que un ponche es bueno, depende que tanto se les deforme la cara Oye hermano, yo no soy cianuro, ni barras ni tablas, hoy te traje rap del puro Tú no tienes ni siquiera un brazo, de un gramo, de otro gramo que yo ya me habías limpado La cara están distorsionando, pues después de que rapeo parece que los pintó Pablo Picasso Así que sí, él quiere las caguas broda, pero se ve en la cara que busca las aguas locas Pero las aguas hoy se caen en un diluvio y lo siento por este rubio, trae la paraguas rota Él me habla de alcohol, así que homie a mí por favor hable de flow Y hablando de flow, yo no soy el espantajón, yo soy el que con su garganta levanta voz Esas son técnicas que no sueles hacer, no le pegas al placer, nunca estuviste con mujer Que las espanto es solo que hacer, porque solo soy de un amor rapense, yo no soy infiel ¿De qué? ¿Te crees un buen tipo? ¿Qué crees que me vas a dejar dolido? Pero no, borracho es dolido, tiene una peda pendiente con puro rancho escondido Ese compra no hay valla, a ese güey le gusta el tonaya Yo voy a donde haya batallas, con rappers que si entrenan no los de pantalla TIEMPOOOOOO Ese güey, ese güey es mi mejor amigo, en la primaria Ese güey, ese güey conmigo iba en el kinder Con las manos en el aire Cambias la miniatura, no seas mamá Madafucking gold de la casa, aguanta Enfócame el sombrero, mi pito se llama sombrero Enfócalo, enfócalo Mamá ya conmú Yo uso el tema de la web Sólo es No mames Mano, 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 arriba Mano, 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 arriba ¿Qué onda suena? En 3, 2, 1 Ganarle a este tonto necesario Yo ya vi rappers como este varios Tengo un nivel inteligente, pa' la gente es suficiente Pero también agresivo como lobo este varios Yo no soy de la plaza, el mundo es mi casa Soy amenaza por cómo me subo y tomo escenarios Además de que no alcanza a captar que en la caja de eso saca ventaja Meto combos mercenarios Para mí esto es plaza, a ti no te alcanza Si tú no entiendes lo que dice mi mente es suficiente Es que es poner a este tonto entre sabios No sé si entiendes que besé a tu mujer enfrente Así que tonto beses labios Es que me siento tan enamorado Que debo repetir ese combo en el track Yo sé que te gusta fluir y responder mamadas A mí me gusta tener coherencia y técnicas varias De esas que en las batallas nunca demostrabas Lo único bueno es cuando haces canciones de amor Donde por morras tú que chillabas Estas mamadas tienen tablas que tú no conoces Que vienen de arriba negro Vienen desde las doce Este güey es el típico que viene en la peda a plenas doce Y te dice oye morra Esa rola la ponían en el FIFA 11 Yo no soy el típico Saben que yo ya les digo Y no me digan que no señora Que le ven la cara y usted es testigo Aunque sea millonario Tomo rancho escondido El rap me hizo millonario Pero jamás bendigo Y es por eso hermano que te digo Es lasaña Yo tomo alcohol de Mex Más no de España Y aunque sea mexicano Yo siempre le meto caña Tengo lasaña Sizaña con melodía Lasaña de España En el gran día Mis mañas te causan migraña Como telarañas Mis técnicas las extrañaba Puto no que no las hacía No mames hermano La gente que me conoce en el free Sabe que mientras el yaca andaba vendiendo chetos Yo ya me tritaba así No me digan que no Que no me dices que ya sí Si hasta yo tengo comentarios de tu pinche canal En mi trip ¡Siemos! Señoras y señores Esto fue la segunda semifinal del Rey del Parque Hay un fuerte aplauso para ellos Ok Venga Fuerte fuerte aplauso Quensen Dexo Versus Ben Conoceremos al ganador A la cuenta de 3 2 1 Se la lleva a ver A la cuenta de